Estamos acá en Sex con Sol Despeinada. Sol Despeinada, ¿podrías contarnos cómo es la experiencia de trabajar en Sex? Bueno, la experiencia es muy buena, es divertida, es superadora, es una especie de, bueno, de desafío personal. Para quienes no me conocen, yo soy médica. Ah, ¿en serio? Mirá que copado. Soy médica y hago difusión y comunicación en salud sexual y reproductiva. Entonces, bueno, de esa manera también fui convocada por José para participar de la obra y agregar algunos componentes vinculados a la diversidad y salud sexual y reproductiva. Entonces, si bien no hago números de baile, de canto y demás, hago monólogos. ¿Podrías contar más o menos cómo es el monólogo? Sí, no voy a spoilear. ¿Hasta donde vos puedas? No, sí, sí. La verdad que el monólogo hace algunas preguntas, algunas preguntas sobre la orientación sexual, algunas preguntas sobre tener o no tener ganas de tener sexo. Y también hablamos sobre la diversidad, sobre los clóset, sobre el peso, sobre los distintos tipos de cuerpos, sobre la posibilidad de que los cuerpos tengan el derecho de ser deseables y deseantes, independientemente de su forma, de sus características. Así que de eso es lo que hablamos un poquito. Sí, algunas cositas más, pero eso es lo que te puedo dar. ¿Y qué le podría decir a una persona que todavía no se animó a ver Sex? Que venga, que se anime, solo, acompañado, o sea, obvio. Se toma algo rico, come algo y se divierte. Total, la vista, ¿viste? Es una cosa que de mirar se puede. Así que sí, que venga, obvio. ¿Por qué no? Le mando un saludo enorme, gigante, a mis amigas de Max Paul. Muchas gracias.